¿Qué es lo que nos ha cedido su residencia para el uso y el usufructo de todos los pacientes oncológicos? Nos va a permitir ampliar las instalaciones, poder trabajar de manera integral con las distintas especialidades que conforman la atención de oncología. Realmente creemos que va a ser algo muy positivo y que vamos a tener un centro de excelencia. Se van a ampliar todas las comodidades, se va a contar con internación propia, sala de aislamiento, lo cual le va a permitir al paciente poder dejar de transitar el hospital, que es un hospital de agudos, que como todo hospital de agudos está preparado para curar y diagnosticar. Y está formado por profesionales que están entrenados y capacitados para eso, para diagnosticar y curar. Y el paciente oncológico es un paciente distinto, especial, mucho más vulnerable, que necesita cosas diferentes, necesita este abordaje integral, humano, donde se tengan en cuenta muchas cosas más allá de lo físico, lo emocional, lo espiritual. Y este nuevo centro oncológico justamente está adaptado para responder a todas estas necesidades diferentes. Así que sí, estamos muy contentos y muy agradecidos con el gobernador.